Muy buenas, yo soy Marc, bienvenidos a mi canal y aquí se habla de acuarios. Muy buenas, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que a muchos les pasa un poco por alto, pero que considero que es importante y como el objetivo de esta serie es un poco desnudar la acuariofilia, vamos a hablar que es de la ubicación de nuestros acuarios y es que no toda ubicación es válida. Por ejemplo, una ubicación donde le toque el sol directo parcialmente o totalmente a una se desaconseja totalmente, porque va a haber un exceso de luz y ese exceso de luz va a provocar que te aparezcan algas y no os vais a sacar las algas de encima nunca hasta que no mováis ese acuario en un sitio donde no le toque el sol directo. La cosa es que le toque, lo tenéis con el dinero, en eso donde yo vivo hay muchísima claridad, una cosa es que haya mucha claridad o mucha luz y otra cosa es que ya de forma directa radies con luz del sol directa, eso es lo que no puede suceder, por lo tanto es un detalle muy importante a tener en cuenta para que el interior del acuario funcione correctamente. Otro detalle importante es para poder disfrutar de lo que sería el acuario, estaría bien que fuera, estuviera en una zona de paso, por ejemplo, lugar, por poner un ejemplo estúpido, que no lo pondría, sería en un garaje, ¿por qué? En un garaje pues es un sitio donde no lo vas a disfrutar, el objetivo de un garaje básicamente es guardar cacharros y luego para entrar, o sea, hacer uso del coche que lo tienes ahí aparcado y irlo a buscar o dejarlo en el garaje y ya está, con lo cual primeramente le puedo pasar a meter un viaje a la urna en algún momento, luego ahí no lo vas a... es que no lo vas a disfrutar, lo vas a tener ahí de agua, luego hay un mueble muy bonito con seres vivos dentro y ya está, entonces pierde mucho. Lugares, por ejemplo, donde como idea sería interesante, comedor, un estudio, una sala de estar, lugares así de que para nuestra forma de ser y de vivir serían habitaciones donde tengamos tendencia en residir. Y con ello descarto absolutamente el dormitorio, que a algunos se le habrá pasado por la cabeza que yo lo sé, y es que el dormitorio tiene un problema, y solo uno, el problema es que lo que sería el agua de una urna se produce un efecto de vaporización. En el verano pasa muchísimo, en el invierno pasa, pero no tanto. Significa que el agua se termina evaporando y el nivel del agua va bajando. Recordad que el filtro, de forma reiterada sin parar, va expulsando agua, a más o menos presión. Este, por ejemplo, es un filtro, de los tres que existen, es un filtro de cascada. Más adelante ya vamos a hablar. El filtro de cascada se llama así, ¿por qué? Porque cuando sale el agua, sale como si fuera una cascada. Si baja demasiado el nivel del agua, y el filtro está funcionando, cuando sale el agua, cae a más distancia, a mayor velocidad, y golpea con más fuerza, por lo tanto hace más ruido. Y al hacer ruido, en un dormitorio, que entre otras cosas, lo que se hace es dormir, básicamente, al principio puede hacer mucha gracia, pero luego, es que acaba cansando bastante. Con lo cual, es un detalle a tener en cuenta, y finalmente, si no lo he hecho, no digo ahora, que esté en una zona de paso. Ya os he dado ejemplos, el estudio, el tal, el cual, pero estudiando una zona donde paséis constantemente, y que sea una zona donde no sea un lugar estrecho, que podáis pasar libremente, sin ningún problema. Ahí sería un bonito lugar, porque es un lugar donde veréis constantemente que es el acuario, y lo vas a poder disfrutar. Pues nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Dale a like si os ha gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo, y que vaya muy bien.